buenos días compañeros amigos colegas son mecánicos de domingo y uno que otro colado estamos ahora aquí con un Jetta 2003 el cual trae de problema un tiradero aquí por el reten del entero del cigüeñal así que ahora nos toca un vídeo de retenes cierto Juanelo? correcto bueno vamos a empezar primero quitando la banda de accesorios vamos a quitar esta banda vamos a quitarla de allá arriba aquí tenemos acá tenemos el respirador de este lado tenemos el respirador vamos a aflojarlo vamos a quitar la banda vamos a checar cuál es el recorrido que trae la banda para volver a ponerla así como está vamos a quitar eso vamos a quitar la banda vamos a quitar los tornillos de aquí vamos a quitar estos 4 tornillos son 4 tornillos que trae de L y vamos a quitar la polea estamos aquí arriba y aquí a un lado del alternador van a encontrar el respirador aquí está el respirador esta sacadita con la cual vamos a poner nuestra llave en este caso vamos a usar una llave perica y nada más vamos a quitar la tensión bajamos y entonces ya con eso se mueve el respirador ya con eso se mueve el respirador y liberamos la tensión ahí se ve como se está moviendo y con eso ya podemos quitar podemos quitar la banda ya quitamos aquí la banda y estamos ya directamente aquí se ve la polea como les dije vamos a quitar los 4 tornillos estos 4 que se ven vamos a quitarlos son tornillos de llave L aquí tenemos una llave L de 6 milímetros vamos a usar una llave de 6 y vamos a usar un dado de 19 milímetros o de tres cuartos pero lo importante es que sea un dado astreado eso es para aquí detener el centro vamos a detener el cibueñal lo detenemos ya que quitamos los cuatro tornillos la polea ya nada más la jalamos y sale no necesitamos extractor no necesitamos otra otra herramienta ya sale ya sale fácil bueno una vez que quitamos esto ahora digamos a estos dos tornillos para la tapa vamos a quitar estos tornillos que son de esta pieza y vamos a tratar de aflojar estos otros dos tornillos de la tapa para poder moverlo y tener un poquito más de acceso y poder ver incluso si aún no tenemos bien detectado el tiradero de aceite podemos aquí ver si es de ahí de donde está saliendo pero aquí ya se ve como ya está empezando a chorrear aquí el aceite que está tirando aquí vamos a utilizar un dado de 10 milímetros vamos a quitar los dos tornillos vamos a quitar los dos tornillos aflojamos los dos tornillos si tuviéramos y si pudiéramos usar la otra mano estaría mejor pero como nada más podemos usar una mano quitamos aquí este lo ponemos a un lado para que no se nos pierda y nos falta todavía quitar este de acá y este otro de este lado ya quitamos aquí la tapa y aquí podemos ver todavía un poco del aceite que se ve ya nos da acceso aquí a la banda el siguiente punto en el que nos vamos a enfocar ahora es por acá arriba vamos a empezar con lo del tiempo porque vamos a quitar ahí abajo lo del engrane y vamos a empezar a poner a tiempo para ver y para que nos quede bien así que vamos a empezar quitando la tapa esta para empezar a poner a tiempo la tapa aquí nada más agarra con estos ganchos un gancho de este lado otro gancho de este lado y ya simplemente la levantamos y ya la podemos quitar también quite esta manguera que está de este lado para que me dejara un poquito más de campo y aquí llegamos al engrane y a la banda la cual ya se ve por lo mismo del aceite muy dañada es correcto y ya que andamos también aquí pues vamos a revisar también y ahorita que quitemos la banda vemos el retén de ahí del árbol de levas para ver si no también tiene fuga tiradero o algo en la tapa de punterías van a encontrar una flecha y estos símbolos que son los que marcan el tiempo y en el engrane van a encontrar una ranura que es la que marca precisamente también y tiene que concordar aquí lo vemos nos tiene que concordar esa ranura del engrane del árbol de levas con la flecha de la tapa aquí es donde nos está marcando ya el tiempo y aquí es donde está marcando el tiempo aquí es donde nos aparece ya la línea del tiempo aquí arriba por abajo el tiempo lo vamos a agarrar con el cuñero pero eso lo vamos a ver cuando quitemos el engrane por lo pronto voy a ponerle una marca aquí y aquí al cuerpo del motor para poder guiarme para en caso de cualquier cosa de todos modos aquí ya lo tengo yo marcado voy a poner una marca aquí en la manguera del retroceso de gasolina para poder quitar las dos mangueras y que me dé un poquito más de chance de poder meter la herramienta por aquí para que me deje trabajar mejor ya con el tiempo marcado proseguimos quitando el soporte como voy a reemplazar la banda vamos a quitar el soporte para poder sacarla y poder cambiarla como estuvo tirando mucho aceite lo recomendable es aquí cambiarla porque aquí ya está todo todo muy lleno de aceite ahora aflojamos este tornillo y este otro de aquí que son de donde está agarrando el soporte esos los empezamos a quitar los quitamos con un dado de 18 milímetros 18 milímetros pero antes de eso recuerden poner abajo del motor el gato para que lo esté sosteniendo también quite de este lado el tornillo que sujeta aquí al depósito del power este era un tornillo un tornillo chico de dado de 10 lo quitamos también para que me de me de espacio de estar moviéndolo poder quitar ya poder quitar los tornillos y también voy a quitar estos otros tornillos para poder sacar todo el todo lo que es el soporte los dos tornillos de este lado y otro tornillo que está aquí atrás y este es el soporte como les decía viene agarrado nada más con dos tornillos dos tornillos dos tornillos de 5 octavos los quitamos con nuestro dado de 5 octavos este este y otro tornillo de este lado aquí atrás este es con un dado con un dado de media y ahí es donde agarra y por ahí abajo es donde entra ya el soporte bueno ya que tenemos todo esto quitado ahora sí lo que sigue lo que sigue lo que sigue ahora es la basecita esta del soporte donde agarra vamos a quitar esto para que nos dé chance de sacar la banda el soporte trae tres tornillos uno aquí abajo de 5 octavos que va a ser el primero más fácil y otros dos igual también de 5 octavos que van a estar en la parte de arriba primero vamos a quitar este vamos a bajar todo el motor vamos a quitarlo y ahorita subimos otra vez el motor y vamos a quitar los dos de arriba salió el primero este es el tornillo como ven está muy largo por eso tenemos que bajarlo para que no nos vaya a topar aquí en el chasis si está muy arriba entonces aquí nos va a topar en el chasis y no lo vamos a poder sacar por eso mejor lo bajamos poquito y ya lo sacamos ahora sí subimos otra vez el motor y vamos a empezar con los vamos a seguir con los dos de arriba y ahora por acá arriba aquí está un tornillo también de 5 octavos y por acá por acá atrás está el tornillo vamos a quitar los dos y ahora sí ya toda esta parte ya la vamos a poder retirar la base del soporte ya está suelta y aquí está prácticamente suelto todo esto lo moví para arriba el motor ya está alto ya nada más me falta que salga esta parte pues ya nada más es cuestión de estar buscándole moviéndole acomodándole para tratar de de sacarlo aquí nada más me está topando en el tubo del del clima en caso de pues voy a tener que tratar de desconectarlo de por otro lado para moverlo o subirle más el motor o esta es la parte en la que hay que estar buscándole hasta que salga y al fin sacamos el soporte y aquí ya nos da vista ahora sí de todo el frente del motor para facilitarme la tapita de aquí hasta delante esta tapita la quité con su tornillo de 10 que traía ahí ya nada más lo quité y me dio un poquito más de campo de para poder mover el para poder mover la basecita del soporte también si quitó ese o si quitaba la banda se me hace que también con eso podía moverlo o me daba también espacio para para quitarlo aquí está la base aquí donde van los tres tornillos como comentaba aquí uno aquí va el otro y por aquí va el otro lo que sigue es la banda así que vamos a aflojar la tuerquita esta del del restirador esta es una tuerquita de con llave de media ya nada más la aflojamos y ya queda flojo el ya queda flojo el tensor y ya podemos empezar a sacar la banda movemos y sale banda quitamos quitamos y ya salió la banda como les dije esta banda de preferencia hay que cambiarla porque ya está toda ya está toda dañada ya está toda contaminada ya está contaminada del aceite que le estuvo cayendo aquí tenemos también la la bomba de agua podríamos aprovechar para cambiar la bomba de agua pero pues esta está buena podemos ya empezamos a ver por aquí vamos a tratar de limpiar todo este pedazo de enfrente para poder para poder llegar y para poder ver si si no hay algún otro problema vamos a quitar el engrane vamos a quitar el engrane este vamos a quitar todavía el engrane de aquí de abajo y ya con eso vamos a llegar a los retenes que era lo que queríamos desde un principio primero vamos a aflojar el tornillo central de aquí del del árbol de levas vamos a hacerlo con nuestro dado de 18 y vamos a utilizar la fuerza eólica se hace vamos a usar nuestra pistola neumática para darle un pistolazo vamos a trabar aquí el engrane con nuestro desarmador para que no se nos giren y ahorita lo mismo vamos a hacer allá abajo con el otro tornillo del ciguñal también ya marcamos aquí ahora también por acá arriba para que no se nos siga perdiendo el tiempo en caso de un desaguisado aflojado el tornillo aquí sale y podemos sacar la polea y ahí está el retén bueno el retén de arriba este aunque no sé si se aprecia bien pero no se ve que esté tirando ni se ve nada nada malo por aquí de todos modos ya que andamos ya que quitamos todo esto pues vamos a cambiarlo más vale cierto Juanelo bueno no lo oyeron pero por ahí Juanelo dijo que sí vamos a utilizar nuestro kit de extracción una pijita y un clavo con punta vamos a ver 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 una vez más acá por abajo vamos a utilizar el poder del dios eolo Para poder sacar el tornillo Se hace otra vez nuestra pistola neumática Lo quitamos Y sacamos el engrane Y ahí está Ahí está el retén y ahí está el tiradero Ahí está el tiradero del aceite Ese es el que nos está dando todo el problema Y ese es el que nos Y ese es por el que estamos aquí Bueno entonces mismo procedimiento Vamos a hacer un golpe con el clavo Vamos a agujerarlo Vamos a meter otra vez la pija Y así lo vamos a jalar Y eso va a ser todo Ya pusimos el clavo Tengan cuidado de no acercarse mucho Ya sea al ciguñal o aquí a la basecita En medio tienen que dar el golpe El clavo va a atravesarlo Va a romper El clavo atraviesa Rompe Y ahora sí Otra vez con nuestra pija Lo vamos a meter Y lo vamos a jalar Y ya lo botamos Aquí tenemos el retén Por este lado es por donde se mete la pija Así es como entra Y como agarra en el pedacito de la lámina Por eso lo podemos jalar Bueno entonces Ahora lo que procede Es ir con el proveedor Comprar los dos retenes Vamos a comprar la banda Si hubiera necesidad de cambiar la bomba de agua Pues la cambiábamos Pero pues aquí no vamos a hacerlo Y pues ya con eso vamos a volver a armar Nada más que antes Pues vamos a limpiar todo esto de aquí Para evitar que se Que se contamine la banda nueva Bueno Vamos a los Con los proveedores Vamos a empezar a limpiar Para quitarle todo lo que son los residuos Todo el aceite Todo lo que estuvo tirando Casualmente ahora Nos preguntaron Que como podían limpiarlo O como es lo que Lo limpiábamos Ya que en un video anterior También de retén Que estábamos haciendo lo mismo Nos preguntaron eso Y yo les respondí Que podíamos hacerlo Con cualquier cosa Cualquier líquido Que pudiera resecar En este caso Estamos utilizando una brocha Y estamos usando Poquita gasolina Vamos a darle una pasada a todo Para que nos limpie Y al mismo tiempo Como les comento Para que reseque todo Y también podemos utilizar Un spray carboclean O algún otro Solvente en spray Que también nos ayude A limpiar Ahí se puede ver Como está limpiando Como está quitando La suciedad Así que así vamos a hacerlo Con todo Terminamos de limpiar Ya limpiamos Y también ya nos trajeron Los retenes nuevos Aquí tenemos el reten nuevo Del cigüeñal Y acá tenemos El reten nuevo Del árbol de levas Bueno De este lado Tenemos el número de parte Y las medidas Y el precio Y también tenemos De aquí El otro número de parte Del otro reten Ahí está El otro número Y las medidas Por si los necesitan Ahí está Para instalarlo Vamos a usar Un sellador automotriz De la marca TF Con ese vamos a Aplicar un poquito Aquí a los costados Y luego vamos a poner Un poquito de silicón Pero ya por fuera Ya por arriba Vamos a checar Nada más que esté bien Vamos a medirlo Un poquito Ahora sí Vamos a poner El sellador aquí Y vamos a ayudarnos Ya sea con el viejo O con un dado Para poder Aventarlo Y para poder Meterlo hasta el fondo Con el reten ya puesto Nada más lo Lo empujamos Con ayuda de un dado Hasta que llegara Al tope Y ahora me falta Ponerle silicón Aquí alrededor También para asegurar Y evitar que fuge Puesto el reten de abajo También mismo Mismo proceso Le pusimos Su sellador Ahí se ve Al alrededor Como se ve brilloso Y con Con ayuda de un dado También lo aventamos Y aparte Nos utilizamos El otro reten viejo Para ayudarnos También a Aventarlo La única diferencia De este A este otro Es que será Este es un poquito Más alto Pero parece que Si entro bien En su Hasta el fondo Y parece que se agarra Todavía en la En el cuello Del cigüeñal Bueno Entonces vamos A ponerle Un poquito De silicón Y vamos a Seguir armando Lo que sigue Son los engranes Vamos a empezar Con el engrane De aquí abajo Ya que pues Aquí estamos Cuñero Aquí la cuña El cuñero este Del cigüeñal Va a las 12 De todos modos Aquí tenemos La marca Que habíamos dejado Que habíamos pintado La marca De aquí arriba Creo que se borró Por lo que le estuvimos echando Y lo que le estuvimos limpiando Pero de todos modos Cuñero a las 12 Marca que le habíamos puesto Por acá Por acá en el engrane Esta es la marca Que le habíamos puesto Esta es la otra marca Que le habíamos puesto Y este es lo de la cuña Bueno Entonces Lo ponemos A las 12 Acomodamos el engrane Y ahí se siente que entra Lo sacamos poquito Y ahí está girando La cuña En el cigüeñal Y ahí entra En el cuñero Lo acomodamos Y ahí entró Ahí entró Y ahí ya nos está moviendo Y más o menos Está concordando Con la línea que le pusimos Vamos a ponerle Su tornillo Vamos a ponerle Su tornillo Y vámonos Con el engrane De allá arriba Vamos con el engrane De arriba Acomodamos Lo que es la banda Y ahora si Vamos a apretar Ahora El engrane De arriba Cuña Aquí nos da Más o menos Como a las 2 Aquí ya tenemos De este lado El engrane También ya lo Lo limpiamos Lo acomodamos Lo acomodamos Podemos ver Desde aquí Como nos da O que nos tiene que caer La cuña Ahí está Ahí quedó Ahí se ve la cuña Y por acá arriba Y por acá arriba En la línea Aquí lo tenemos Podemos ver Que es en este En este diente En este diente De aquí Y el diente Corre hasta acá Y más o menos Se está dando Ahí con la línea De todos modos Ahorita Lo voy a checar Mejor Ahorita de todos modos Vuelvo a checar Vuelvo a acomodar Pongo banda Y ahora si Banda Que es lo que sigue Aquí tenemos La banda nueva Hay que revisar Que los dientes Tengan la misma forma Que sea diente redondo Diente redondo O si es diente cuadrado Que sea también Diente cuadrado Tiene que tener El mismo número De dientes De la vieja A la nueva Una manera rápida De checarlo Es poner una marca En las dos En las dos bandas Aquí tenemos Y Sin despegarlo Vamos corriendo La banda Vamos corriendo Vamos haciendo Que gire Y vamos haciendo Que embonen Todos y cada uno De los dientes Sin que se brinque Ninguno Y así Al final del giro Tienen que Coincidir Los dientes Ahí coincidió Si uno Fuera de más Entonces No nos hubiera Coincidido Hubiéramos Quedado Hubiéramos Quedado Movidos así O si tuviera Un diente de menos También no Hubiéramos Coincidido Pero como son Los mismos dientes Por eso Al darle Todas las vueltas Sin despegarlo Sin que se brinque O que si Sin que se empalme Ninguno Llegamos Al mismo punto Esa es una manera Rápida De ver Si son el mismo Número de dientes También Hay que contarlos De uno por uno Manualmente Para ver que sean Los mismos Ya tenemos puesto Banda Ya giramos Y ya checamos Que nos diera Todavía las marcas Nos da bien Ya apretamos El tornillo este De arriba Le dimos 70 libras La tuerca esta Le dimos 15 libras Y la de abajo Le dimos Con la pistola Más o menos También nos dio Alrededor de unas 80 80 o 90 libras Bueno Ya tenemos Este apretado Este apretado Este apretado Ya giramos Todo Todo en orden Tensión de la banda Más o menos Ahí está La tensión El tensor Trae aquí Este agujero Estos dos agujeros Para meter La llave especial Poder girarlo Aquí hacia donde Dice la flecha Y con eso Le damos tensión La flecha nos dice Que hay que darle Tensión Hacia arriba Bueno La La herramienta La herramienta Que utilizamos Es esta herramienta Esta en forma De U Esta va Ahí en las dos En los dos Orificios Y con eso Solamente giramos Y ya le damos La tensión Bueno Ya está todo eso Ahora Empezamos a poner Lo del soporte Voy a ponerlo Del soporte Las tapas El soporte De aquí El soporte De este otro lado Y Ya estaría listo Base del soporte Puesta Ya pusimos también Su laminita Con el tornillo Puse primero Puse primero la base Y luego puse La tapa Y vamos a aprovechar De una vez Para poner aquí El restirador Aquí tenemos El restirador De la banda De afuera Y vamos a aprovechar Para cambiar Para cambiar Aquí la poleyita Que estaba Que estaba mala La otra Estaba haciendo ruido El otro valero Ya estaba haciendo ruido Así que Vamos a aprovechar Y de una vez Vamos a Vamos a cambiarla De una vez Vamos a cambiar La polea Listo el soporte Estos dos apretados Los dos de los lados Apretados Este otro chico Apretado Ya está listo Ahora Lo de Lo que es El depósito del power Y el del agua Vamos a regresarlo Listo Es aquí arriba Ya pusimos su depósito Pusimos el otro depósito Sus mangueras Ya las conectamos Líneas de combustible Línea de aire Ya pusimos todo Su tornillo de aquí Sus cables Sus conexiones Ahora Vámonos para abajo Regresamos su tapita Cuatro tornillos Uno aquí Otro aquí Otro acá Y el otro acá Cuatro tornillos de 10 Y ahora ya nada más Nos falta la polea Aquí Tiene esta sacadita Este puntito Y en la polea En la polea Aquí Tenemos precisamente Para que ahí entre Que sea aquí O acá Eso ya es en distinto Pero si tiene que entrar En uno de esos O si no va a quedar chueca Bueno Vamos a ponerla Acomodamos Y hay que buscar Que entre Está aquí Está aquí Hacia abajo Entonces Vamos a ponerlo Aquí Y ahí entró Ahí entró Y aquí está El piquito Que les comentaba Bueno Entonces ahora Vamos a poner los cuatro tornillos Y sería todo Ya pusimos la polea Abajo Ya pusimos la banda Ya pusimos su Restirador Ya pusimos todo Ahora ya nada más Es cuestión de Echarlo a jalar Y ver si hay algún Alguna fuga O a ver que más pasa Disculpen ahí Al maestro Juanelo Que ahí anda jugando Bueno Como ya es casi Hora de salida Y nos agarró la noche Por eso anda ahí Haciéndole el vivo Bueno Ya nada más Vamos a echar a A volar el carro Y vamos a ver si Ya se corrige el tiradero Esperemos Y ahí está jalando Vamos a esperarnos Nada más un momento Un ratito más Para ver que no Que no tenga fuga Que no tengamos Tiradero de algún lado Ver las conexiones De gasolina Que no vayan a jugar Conexiones de aire Agua Las mangueras Del hidráulico Lavanda Que si está en su línea Por aquí abajo La polea Que si está tirando bien Ver que no empiece A tirar aceite Puede tener todavía Poquito tiradero Pero puede ser todavía Del solvente Con el que limpiamos O un poco de aceite Porque también Se nos tiró un poco Del de la Del power Cuando quitamos Cuando quitamos la manguera Se nos tiró un poco Así que todavía puede ser Que escurra algo Vamos a A seguir revisando Vamos a esperar todavía Unos Una media hora A ver que Que el aceite agarre Tu temperatura Y ver que no Que no tire Bueno y eso va a ser todo Para este video Si tienen algún Comentario Replica Duda Aclaración Sugerencia Aportación O interrogación Escríbanos en la parte de abajo Y nosotros con todo gusto Lo checamos Lo revisamos Lo estudiamos Y a la brevedad Le contestamos Hasta la próxima Bye Porque ya nos agarró la noche Hasta luego